Mi plan es que te sueltes donde quiera que estés Jaggi Maki, el maquiavélico DJ Blast, esto es La Reunión Atreves de hacer la reina del baile La campeona, la más pureca Atreves de hacer más traviesa Mike, alright, alright Atreves de hacer todo lo que me gusta De manera tal que te quiera comer Atreves de hacer más traviesa Mike, alright, alright Y por eso suéltate, suéltate Mike 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 Suéltate que suelte está pa' que la miren Roca que rompa más, tanto te guíen Suéltate y lucete pa' que te liguen Tú estás buscando que yo te castigue Suéltate Mike Suéltate Mike Suéltate Mike Suéltate 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 Mike Suéltate Mike Suéltate Suéltate Mike DJ blastos lo nuevo Suéltate 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 Aguante Aja ¡Gracias!